Hola a todos, en este video les voy a hablar sobre las DEFIS, las finanzas descentralizadas, qué son, qué tipo de DEFIS hay, les voy a enseñar algunas y también les voy a enseñar cómo es que ustedes pueden generar aquí ingresos pasivos dentro de las DEFIS que hay. Las DEFIS prácticamente son sistemas descentralizados, lo que quiere decir que cualquier persona del mundo puede acceder a estas DEFIS y pueden obtener unos ingresos pasivos teniendo en cuenta el tipo de DEFIS al que ustedes ingresen. Y estas DEFIS van a utilizar las blockchain públicas, o sea, cualquiera puede acceder y ver las transacciones que hay dentro de estas DEFIS y lo que lo hace muy transparente, muy seguro también, aunque también se puede presentar algunos conflictos porque eso es prácticamente nuevo y de eso se los voy a hablar más adelante. Los casos de uso, pues vamos a mejorar las transferencias de dinero transfronterizo porque ustedes van a poder acceder a estas DEFIS desde cualquier lugar del mundo sin importar el estado en que ustedes estén, pueden ingresar a ustedes a cualquier DEFIS por lo que lo hace que esto no lo va a manejar cualquier entidad centralizada no lo va a manejar alguna empresa aparte o algún gobierno entonces ustedes pueden acceder a esto a nivel mundial y mejora la gestión de préstamos porque prácticamente cualquier persona que tenga acceso a internet va a poder aquí realizar un préstamo sin necesidad de ustedes de pronto de llevar documentos que le piden de pronto pasos y salvos como lo hacen los bancos tradicionales lo que lo hace accesible a todo el mundo que pueda acceder a este tipo de préstamos y se puede crear dentro de estas DEFIS las criptomonedas estables teniendo en cuenta que lo que se coloca allí en las DEFIS va a estar respaldado las Stablecoin por lo que se va a colocar allí en las DEFIS la diferencia entre las finanzas tradicionales y las descentralizadas que son las DEFIS las tradicionales prácticamente son centralizadas que son manejadas por los bancos por los estados o por los de pronto gobernantes de determinado país en cambio las descentralizadas nadie las está manejando son completamente descentralizadas no hay un gobierno que de pronto esté regulando esto no hay tampoco una empresa que está detrás de esto manejando todo lo que tiene que ver con los fondos lo que lo hace más transparente en las finanzas tradicionales tienen que ver con permisos donde ustedes tienen que ir a un banco y a ustedes le ponen un montón de requisitos para poder acceder a este tipo de finanzas tradicionales donde ustedes tienen que pronto acreditar o le tienen que hacer un estudio crediticio para poder acceder a estas finanzas en las descentralizadas usted no tiene que llevar absolutamente nada simplemente es acceder, tener internet y ver los documentos pues que los términos que le dicen allí y listo no tiene ustedes que de pronto desllevar documentos ni nada esto lo hace que cualquier persona pueda acceder a esto y lo que las tradicionales no son muy transparentes porque a veces nos cobran un interés muy alto o no nos, hay veces hay conflictos allí para poder nosotros retirar nuestros dineros que de pronto no los retengan y en las descentralizadas es todo transparente porque esto se maneja en una blockchain completamente pública donde cualquiera pues puede acceder y todo se va a ver los riesgos en las DEFIS los riesgos es que la tasa de adopción en el momento es muy baja pero ahorita les voy a mostrar una gráfica que las DEFIS van en auge eso está tomando mucho impulso y entre más usuarios se den cuenta de eso o estén más enterados de lo que son las criptomonedas lo que puede llegar a suceder con todo eso a futuro va a ser más adopción a nivel mundial y pues por parte de los usuarios la falta de ancho de banda este problema ya se está solucionando lo que tiene que ver por ejemplo con Ethereum 2.0 también tiene que ver con ADA que entre poco también van a colocar que es una de las monedas más escalables que hay en este momento y a medida que pasa el tiempo ese problema de ancho de banda se está solucionando y aparte a futuro pues las finanzas van a ser un aumento de popularidad para el próximo año va a manejar muchas mejoras de pautas entre usuarios que se van a ver beneficiados por esto y ya les voy a mostrar algunas de ellas les quiero agradecer aquí a 101 Blockchain que fue el creador de esta gráfica y les voy a dejar el link para que ustedes visiten esta web que hay unos temas muy importantes allí esta web DEFI Pulse se les voy a dejar en la descripción del video aquí podemos ver nosotros todas las DEFI que hay en este momento y nos hace un listado de lo que se refiere cada una en este momento aquí nos están diciendo que hay 4.42 billones de dólares en este momento congelados en estas DEFI y se congelan simplemente ustedes depositando aquí Ethereum y Bitcoin y mire esto como ha crecido eso es lo que ayuda mucho también al que el precio del Bitcoin y de Ethereum suba mucho de precio todos esos días tipos de DEFI hay muchas y aquí es donde yo les quiero hacer de pronto un paréntesis para que ustedes tomen en cuenta y no vayan a tomar riesgos porque hay usuarios, hay scammers que se dedican mucho a afectar este tipo de mercados o aprovecharse cuando hay cosas nuevas por ejemplo en las DEFI ahora con lo que está pasando con esto muy posiblemente se van a venir para acá van a crear algún tipo de formas para de pronto presentarles a ustedes un nivel de retorno muy alto para que ustedes tomen en cuenta y no van a caer de pronto en ese tipo de estafas lo podemos ver con lo que está sucediendo ahora con los contratos inteligentes de Ethereum y de Tron que algunos usuarios y youtubers que también se aprovechan de esto para promocionar o incentivar a que depositen en esas formas donde a la final los últimos que terminan afectados son los últimos en entrar en esas plataformas entonces mucho cuidado no vayan a caer de pronto porque muy posiblemente salgan algún tipo de DEFI que les van a prometer el cielo y la tierra donde eso no es verdad entonces mucho cuidado que ustedes saben quienes son entonces tipos de DEFI hay muchas hay por ejemplo estas de Lending hay de Derivados hay otras que son de Exchange hay otras que son de Pagos y hay otras que son de Bienes cada una presenta diferentes formas de pronto de ustedes obtener ganancias o para ustedes realizar aquí un sistema de ganancias pasivas esto de Lending es donde ustedes van a realizar préstamos pero también ustedes pueden colocar allí sus Ethereum o sus Bitcoin y a ustedes les van a generar un interés también aquí por ejemplo podemos ver Maker que es una de las que más en este momento está manejando o tiene congelado Ethereum dentro de la plataforma de ellos está aquí también Compow está también aquí Synthetix también podemos ver aquí Uniswap que muchos ya la conocen aquí está también Bancor son las que más he visto yo aquí también está Kiber pero no les quiero recomendar ninguna ninguna de pronto he buscado mucho pero son las que hay y en este momento por ejemplo si ustedes quieren aquí Lending que es el préstamo ustedes simplemente pinchan acá les van a salir cuáles son los préstamos que hay en este momento por ejemplo está usted Composite está DAI eso ustedes pueden colocar también USDC USDT y también Ethereum mire aquí también está Ethereum puede ser VAT también SAI cada uno ustedes la filtran y también ustedes aquí en ganar aquí en ganar esto es para ganar ustedes interés ustedes más o menos le dan unas estadísticas de lo que ustedes pueden generar aquí de acuerdo a lo que ustedes si depositan o congelan su Ethereum acá por ejemplo aquí DAI por ustedes colocar aquí DAI en estas plataformas vamos a ver simplemente pincho por fuera me va a generar vamos a ver me salí dentro de acá por ejemplo aquí si ustedes colocan 10 mil dólares en DAI aquí ustedes van a generar de interés en Synthetix 30 dólares mensual aquí por ejemplo está en Compu van a generar 29 aquí en esta Maker no nos ha dado en este momento pero ustedes más o menos para que tengan una idea de lo que es pero aquí ustedes pueden colocar por ejemplo también VAT pueden colocar por aquí también Bitcoin está también LINK muy posiblemente también va a estar aquí DAI más adelante apenas salga toda la red pero miren todas las criptos que hay por ejemplo aquí está también Ethereum que es esta ustedes simplemente aquí por colocar Ethereum les va a mostrar cuánto van a generar ustedes de interés ¿si? así es como de eso funciona tipos de déficit hay muchas pero aquí ustedes pueden generar miren esta que está de préstamos esta que está de trading ustedes van a generar también interés está aquí también de pagos está aquí hay unas que son Wallets miren aquí son Wallets donde ustedes van a ayudar prácticamente a la liquidación de las ventas y las compras aquí hay unas que son de interfaz miren las que hay de infraestructura analítica de educación esta no las conocí apenas voy a explorar y miren pues aquí otras acá chicos yo creo que cualquier duda sobre esto me lo están diciendo el tema es demasiado alto lo único que quiero es que ustedes aprendan y tomen conciencia sobre lo que se viene y tomen también sus riesgos por lo que se viene de pronto algo muy con los scammers que se van a aprovechar de esta nueva tecnología si les gustó el videíto si tienen alguna duda me lo hacen saber chao chao que estén muy bien hasta la vista gracias 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 gracias